Mira, para mí siempre la profesión, porque yo soy súper exigente y siempre fue todo, el trabajo era todo, yo me identificaba totalmente a través de lo que hacía. La organización. Sí, de lo que hacía, de lo que hacía en teatro, lo que fuera que estuviera haciendo dentro de mi carrera. Entonces cuando una vez yo así tuve una oportunidad de viajar afuera, me invitaron a una película afuera, era como una oportunidad y no le di ningún interés. ¿Qué? Yo dije, estoy mal. Estoy a pagar. Algo está pasando conmigo. ¿Cómo? Y dijiste que no fuiste. Y no fui. No fui, no pude. Y bueno, eso coincidió con un punto de inflexión mío de un término de una relación de pareja que me dejó por los suelos. Muy triste, muy deprimida. Entonces yo creo que fue esos años en que uno pierde sentido, a todos nos pasa. La vida es maravillosa y en un minuto tú tienes la oportunidad de decir, ¿qué quiero para el resto de mi vida? ¿Qué quiero estar así? Y me sentía como nunca sin ganas de levantarme. Estaba una depresión. Yo siento hoy día, siento que era una depresión totalmente. Y no me movía, y si ya no me movía el teatro, no me movían los proyectos, que siempre a mí me sacaban de todo. Ah, pero es un bajón grande, pues chicas, casi depresión. Fue una pérdida de sentido, profunda, profunda, profunda. ¿Quién vino al rescate? Ahí yo empecé a buscar. Porque a veces viene por ti o uno sale a ver qué hay. Sí, no, tuve suerte porque nuevamente como que estuve en un amigo mío, un gran amigo, Francisco Llancaqueo, que es un estilista. Sí, sí, sí. Él había traído ahí ya, digamos, la conocía. Él había tomado, es un sistema de meditación, ¿no es cierto? Entonces, él me dijo, me invitó. Pero yo estaba haciendo tantas cosas, buscaba, mira, yo hice todo, 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 así, no sé, Wheeling con Ignacio Parada, hice trabajos de Kundalini después de Impassana. Está ahí en búsqueda. No, yo no sé, es que sabía que sentía, pollo, que yo decía, no puede ser esto la vida. No puedo estar, no puede ser. Una chica, ¿pero cuánto tenía? La crisis de los 40 era esa. ¿Cuánto tú? 30 y sí, cómo lo tengo. ¿Viste? Claro, ahí te viene el bajón, po. Claro. Esa fue. Es como la crisis de la mediana gala, llaman. Sí, 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 claro. Y me dice, ¿y ahora qué? ¿El segundo tiempo qué hago? Claro, porque yo tenía todas las fichas puestas en el trabajo y el trabajo se me desarmó y decía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo? La pareja también, porque uno a veces cree que la pareja ya vamos a morir viejitos juntos. Eso, yo también. Y se desarma el proyecto. Y yo lo creía, yo lo creía. Por eso, si se desarma el proyecto, ¿cómo me reinvento? Exacto. Entonces, perdí sentido, perdí piso totalmente. Y yo decía, no puede ser, no puede ser esto que se me caen las cosas y como que uno desaparece, esa sensación tenía. Y bueno, y ahí empezó un viaje profundo de búsqueda, ¿no? De primero, de meterme profundo en ese sentimiento, no quitarle el poto a la jeringa como uno hace generalmente y decir, ya, busco otra cosa o me voy de viaje o no sé qué. Uno cree, no, no sé si esto va a pasar. Pero no va a pasar si tú no haces algo. Exacto.